Estaba antojado de un mofongo relleno de churrasco que hace en Puerta Tropical y me fui para la cocina con Gustavo Puso los platanos a freir, los metió en el pilón, él me dice que con solamente añadirle ajo, mantequilla y sal Ya el mofongo está ready, pues así mismo es, queda de show, mira que bonito se ve Nada, vacilamos un ratito allí, mientras hacíamos el mofongo, digo, hacíamos no, hacía él Sofrió el churrasco en el sartén a temperatura alta, le puso las setitas, mira que chévere, un poquito de ajo, cebollita Oye, lo preparan de show ahí, un poquito de caldo para que quede así jugosito, bien chévere, crema de leche, eso reduce Y Gustavo le zumbó ahí, mira, el cilantro, cilantro picadito para el toque criollo Nada, me lo comí, mano, me jarté, ya tú sabes, ve a Puerta Tropical para que pruebes esta delicia Vamos, vamos, poupínate